Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron Dejando en tu alma Neros torderos Y vuelve las espumas Que lleva el ancho río Se van tus ilusiones Siendo destrozadas Por el remolino Espumas que se van Bella rosa viajera Se llevan en los vantes En pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverás Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Espumas peinadoras De aguas fugitivas Retratando amores Y de los recuerdos Que deja la vida Se cruzan en coronas Y de blancos azares De rosadas y además Cuando llevan flores De la siempre viva Espumas que se van Espumas que se van Espumas que se van Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Para ustedes El tema de espumas Muchísimas gracias A toda nuestra gente Que nos acompaña En esta transmisión Gracias a nuestra casa Televisa Gracias